¿Y qué pasa chavales? Aquí Juvencio5 en un vídeo en el que voy a grabar y empezar una serie llamada Survival Motherfaka, ¿vale? Mi serie survival que intentaré llevar ya más día a día. Bueno, permitir usar trucos, sí, mundo normal, normal y cofre con regalos. Perfecto, semilla no y pues a ver, sí, está bien, crear mundo nuevo y ahora, un mundo que la verdad me ha decepcionado mucho, tío. Pero bueno, no va a pasar nada. Un momento, lagazos, lagazos, vale, ahí. Me voy a quitar este pack de texturas porque no me gusta mucho, prefiero este, Mountain Pack, Rainbow Enchant, porque es mejor, ¿vale? Bueno, pues aquí, este cofre me ha salido muy diferente, la verdad, manzanas, de todo ahí, chaval. Palos, vale, perfecto. Me voy a llevar también esto y antorchas no están aquí, ¿verdad? No, no se han podido colocar. Bueno. Vale. Como veis tengo aquí mi skin y nada. A ver. Yo creo que lo primero que vamos a hacer, chicos, va a ser ir quitando un poco de madera, talando madera, un poco así y tal. Vale. A ver, vale, los FPS van bien. Vale. Va bien, en general. Luego, voy a quitar esto con la mano para no gastar el hacha. Y seguimos quitando madera, ¿vale? Chicos, de fondo no sé si dejaros la música del Minecraft o poner una. Me imagino que pondré una tipo Minecraft Dubstep, pero no estoy seguro, ¿vale? Chicos, depende de cómo me venga el aire. Bueno, depende de cómo, de si lo quiero editar o me da pereza o qué. A ver. Vale. Tengo una, un retoño de roble, o sea que eso me viene perfecto. Un segundo porque de todas maneras quiero ver. Es que tengo el español de México, ya decía yo. El español que necesito es español de España. Porque yo soy de España. ¿Veis? Ahora sí. Brote de roble. Dios, es que no entendía yo eso, ¿sabes? Retoño de roble, tío. Qué palabra más rara. Bueno, en fin. Sin ofender a los mexicanos, ¿eh? Que oye, yo nunca he hablado mexicano ni nada. Vale. Aquí hay una mina que no me quiero... Bueno, sí. Aquí hay un poco de pie de carbón. Vale. Una cosa que sí que voy a intentar hacer va a ser juntar en el Forge el Race Minimap y el Optifine. Y entonces, pues así puedo guardar cosas, ¿vale? Chicos. O sea, por ejemplo, aquí una mina, aquí oro, aquí diamantes, aquí mi casa, aquí mi pueblo, aquí mi... Aquí pues yo qué sé, mi construcción más mierda del mundo, aquí mi primera casa, aquí... Todas esas mierdas. Vale. Vamos a poner la mitad de trece, de catorce, que son siete. Para hacer más madera, hacer muchísimos palos. Un stack de palos. Un stack de palotes. Y vamos a hacer... Mierda. Quería hacer solo una. Ay. Una de... Una mesa de crafteo. Voy a ponerlo en Day Time Set Day porque es que no quiero morir el primer día. Vale. Pongo así. No, espérate, que tengo que picar piedra primero. Tres mínimo. Como mi cumple es el 31 de julio, seguramente me regalen la capturadora Avermedia, que es una capturadora muy buena. La cuarta del mercado solo vale 69 euros. 69,95 creo. Y pues está bastante bien. Creo que me la van a regalar. Y bueno, pues, ¿por qué digo que está bien? Porque como tiene un USB, lo puedo conectar al ordenador y sin bajón de FPS. Entonces podría grabar agarío de todo. Vale, es un murciélago. Me había dado un susto, tío. Creía que era un creeper o algo. De repente veo ahí moverse. Vale. Vamos a hacernos uno de piedra. Lo vamos a poner donde esté. También vamos a hacer un hacha de piedra que lo vamos a poner aquí. Vale. Esto aquí y esto aquí. Solo voy a necesitar pan, ¿no? Sí. Me voy a poner de dificultad fácil porque si no, no tiene gracia esto. Vale. Venga, por aquí, por allí, caminando en Minecraft, vi un creeper saltarín. Bueno, retrasadeces mías. Vale, hay dos. Vale, me voy a coger dos para así tener madera más o menos. Vale, para esto sí que voy a coger el pico de madera porque aunque tarde más, no gasto el nuevo, ¿sabes? El nuevo quiero hacer. El de piedra, vamos. El de piedra le quiero hacer simplemente para hierro y tal. Y piedra, como mucho. Pero el de madera le prefiero utilizar para piedra. O sea, para carbón. Bueno, chicos, yo creo que hacemos algunas cosas más y lo vamos dejando, ¿vale? F3A, vale. Subida de FPS de 35, 80 y tantos. F3A, vale, perfecto. Bueno, chicos, pues yo creo que la casa la voy a hacer en esa isla. Fuera de cámara me voy a poner a quitar bloques de tierra. Así que llegamos ahí. Dejo el episodio de hoy y ahora fuera de cámara me pongo a quitar eso como un loco, ¿vale? Así que nada. Vamos a quedar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, comentad, suscribiros, un besazo y adiós. Adiós. Adiós.